Música Huevo de codorniz Propiedades y beneficios para la salud Se conoce que los médicos chinos han utilizado huevos de codorniz durante miles de años para remediar diversas enfermedades. Huevo de gallina versus huevo de codorniz A pesar de su pequeño tamaño, el valor nutricional del huevo de codorniz es de 3 a 4 veces mayor que el de los huevos de gallina. Los huevos de codorniz también contienen un 140% de la vitamina B1 frente al 50% existente en los huevos de gallina. Además, los huevos de codorniz proporcionan 5 veces más hierro y potasio. A diferencia de los huevos de gallina, los huevos de codorniz no han sido conocidos como causantes de alergia o diátesis. Los huevos de codorniz contienen un 13% de proteínas en comparación con el 11% de los huevos de gallina. Valor nutritivo Entre las propiedades nutricionales de los huevos de codorniz cabe destacar que contiene hierro, proteínas, calcio, fibra, potasio, yodo, zinc, carbohidratos, magnesio, sodio, vitamina A, vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, vitamina D, vitamina E, vitamina K y fósforo. Beneficios Se trata de un combatiente natural contra los trastornos del tracto digestivo, como las úlceras de estómago. Los huevos de codorniz refuerzan nuestro sistema inmune, proporcionan la salud de nuestra memoria, aumentan la actividad cerebral y estabiliza el sistema nervioso. Estos huevos de codorniz Los huevos de codorniz pueden ayudarte a prevenir y eliminar este tipo de piedras. A los hombres, los huevos de codorniz les proporcionan fósforo, proteínas y vitaminas a la glándula de la próstata. También puede ser un poderoso estimulante que evita la impotencia sexual. Mientras que a las mujeres, el consumo de huevos de codorniz mejora el color de la piel y fortalece el cabello. Esta es la razón por la que los huevos de codorniz están presentes en algunas fórmulas de cuidado facial y capilar. Con el consumo de huevos de codorniz crudos, obtienes mayores beneficios para la salud que los que obtienes con los huevos cocidos. Además, lo podemos consumir en sus diferentes presentaciones. Recordemos que es bueno saber alimentarse. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, no olvides de darle like y compartirlo. Gracias. Gracias.